Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. Esta semana es un poquito especial porque no estamos aquí, estamos en las jornadas LES. Así que este vídeo de novedades solamente incluye las novedades hasta mitad de semana, hasta el miércoles más o menos. Todo lo que falta lo veremos la semana próxima así que no os lo perdáis. Pues nada, os cuento las novedades que tenemos hasta el miércoles. Eso sí, os doy la opinión de los juegos que eran unos pocos de la semana anterior y también los kilómetros cero que se marchan. ¡Arrancamos! Como siempre empezamos con cosas que no abrimos, tenemos muy poquitas esta semana. Rol, por un lado, el Spolong, una guía de campaña de no solo rol para el Resurgir del Dragón. El Resurgir del Dragón tenía una pequeña campaña que venía por libretillos que han ido saliendo, las aventuras en Voldor, y esa campaña se ha terminado. Bueno, pues ahora empieza otra o empezará en breve otra y este Spolong es como la guía de campaña que nos permitirá jugar a esto. Pero bueno, durante la semana lo veremos con más detalle. Y también tenemos una nueva caja de Black Stories. En esta ocasión ya no es Junior como la semana anterior, sino que es de caja, digamos, de corte adulto. Crímenes sangrientos, un nuevo conjunto de enigmas con corte más adulto para poder intentar descifrar. Y del resto, novedades que sí, abrimos empezando ya. Y empezamos con este Manitoba, un juego que nos trae a Rakis y que dice de 2 a 4 jugadores, 60 a 75 minutos y más de 12 años. Ahí veis la ilustración como de conquista parece esto. Y en esta caja tenemos, por un lado, tablerillos. Unos pocos tablerillos para jugadores, un tablerillo central como de puntuación, además de una especie de losetas que parecen como de isla y también unas losetas marcadoras. Incluso tenemos un par de tótems de cartón para poder jugar con ellos. Se montan, son bastante chulos. Además, tenemos también cartas, 31 cartas en formato euro. Y tenemos fichas de cartón para utilizar durante el juego los jugadores, además de mipples de madera de distintas formas, colores, tamaños, un montón de ellos, para completar el contenido de este Manitoba. También de Rakis nos llega este Valparaíso de Luis y Stefan Malz. Dice por aquí, de 2 a 5 jugadores, 45 a 90 minutos, más de 12 años. Unas ilustraciones que me han gustado. Y dentro de la caja tenemos un tablero de juego, por supuesto, además de unos tablerillos que serán para los jugadores, o eso parece, además de algún troquel más de cartón. Tenemos en cartón fichas de cartón, unas cuantas fichas de cartón, sobre todo monedas para jugar y algunas alargadas. Y tenemos un reloj de arena y mipples, unos cuantos mipples de madera para los jugadores de distintos colores, cubitos, mipples, etc. Por último, tenemos cartas. Y ojo con las cartas, porque son en formato mini euro, son 64, pero las mini euros quedan un poquito holgadas. Podéis meterlas en fundas mini Asia, pero son, para mi gusto, demasiado justas. Nosotros recomendamos mejor las mini euro, aunque queden un poquito holgadas. Bueno, pues esto en cuanto a este Valparaíso, que ya os contaremos esta semana cómo funciona. GDM nos trae Social Train, un juego de corte nacional. Raúl Franco y Frank Martínez aparecen aquí como autores y dice 8 años o más, de 2 a 4 jugadores, 30 minutos. Ya veis, temática actual. Dentro de esta caja cuadrada tenemos el tablero de juego, un tablero de tren, por supuesto. Tenemos mipples de colores y también zaka chips, cubitos para los jugadores de distintos colores. Y tenemos cartas, 54 cartas, en formato Ocean. Es lo que completa esta caja de Social Train, que ya os contaremos cómo funciona. Siguiendo con GDM y con autores nacionales, el hoy pujadas e ilustraciones de Albaragón, tenemos este Troia, un juego de 2 jugadores, es para 2, 20 minutitos y más de 10 años. En esta caja también cuadrada tenemos un tablero de juego, tenemos cartas, 54 cartas, en formato Ocean, y tenemos también una serie de fichas de cartón, una ficha redonda, una ficha alargada especial, y luego tenemos fichas de dioses y fichas de jugadores, de héroes, que vienen con peanas incluidas para poner de pie. No tengo muy claro qué esperar de este Troia, pero desde luego sí que su temática a priori me llama. Os lo contaremos durante esta semana. Y como no hay 2 sin 3, GDM termina la trilogía con Gizé, Eugén y Castaño, también ilustrado por Albaragón, y es un juego, nos dice por aquí, por el lateral, de 2 a 4 jugadores, más de 8 años y 20 minutitos. Dentro de este juego, cartas, 55 cartas, en formato Ocean, y un mipel rojo bastante grandecillo para completar simplemente esto, que como veis es bastante transportable. Bueno, esta era nuestra última novedad de la semana. Ya veis que faltan cosas, como digo, lo veremos la próxima semana, así que paso a contaros, a daros la opinión prescindible, mi opinión de los juegos probados esta pasada semana. Pues una buena colección de juegos esta semana. Voy a prescindir de las reediciones de los clásicos, como Love Letter, o ya que les piden la edición Bertone, o incluso Red Stories, que al final es más de lo mismo. Vamos con los que son juegos, juegos, que hay unos pocos, y ya que han sido unas novedades un poco cortas y raras, pues me paro un poquillo con ellos. Voy a empezar por este lado, Optimus, este juego, que es un Roll and Ride en toda regla, que recuerda bastante a Plenus, y que al final, si os gusta ese estilo de Roll and Ride, Optimus os funcionará perfectamente. Como todos los de este estilo, escala muy bien a cualquier número de jugadores, incluyo ahí el modo solitario, porque al final trataremos de batir nuestro propio récord. La verdad es que a mí no me gustan mucho los Roll and Ride así tan abstractos, sería la palabra, como Plenus o como este Optimus. Sí que me parece entretenido para jugar una partida, pero si hay algún Roll and Ride más temático, me gusta más. Vale, por ejemplo, Harvest Dice, por hacer una... para que os hagáis una idea, algo que me meta un poquito más, o sobre todo Railroad Ink, sí que es uno que me gusta bastante. Pero reconozco que si queréis algo así abstracto, donde solamente hay que estrujarse el coco, este Optimus funciona, para mí, igual de bien que Plenus, o cualquiera del estilo vaya. Así que si os va ese estilo, muy recomendado Optimus, que funciona muy bien. Además, las partidas se hacen muy rápidas, porque solo seremos jugadores activos una vez, por partida, cada ronda será uno, y solo es uno, así que no hay ningún problema de duración, podéis sacarlo a todo el mundo, y tenemos un montón de hojas para un montón de partidas. Por este lado, dos pequeñitos, Tiro al Pato, otro que también ya tiene bastante tiempo, pero bueno, nunca habíamos hablado de Tiro al Pato, que era bastante antiguo. Esta nueva edición, pues es similar a la anterior, y realmente Tiro al Pato, es uno de estos juegos casuales, que podéis sacarle a todo el mundo, y que funcionará muy bien. Tiene la parte mala para mí, de hacer el mal por el mal, sobre todo cuando estamos fuera de la partida, más que fuera de la partida, fuera de la victoria, nos dedicaremos solamente a fastidiar a los demás, y sabéis que eso a mí, pues no me va mucho. Pero bueno, que como juego rápido de cartas, y para echarse unas risas con cualquier público, niños, mayores, funciona muy bien. Llega hasta 8 jugadores, y por tanto podéis sacarlo después de una cena, sin ningún problema, y os reiréis bastante con los patos, y con los disparos, puede pasar de todo. Tiene una reminiscencia Bang, muy lejana, con esto de ir jugando cartas, e ir matando patos, pero sí que tiene la ventaja de que, aunque a mí no me guste, no deja nadie fuera de la partida, les permite quedarse haciendo el mal. Y Blank, Blank, la verdad es que, no me aporta nada diferenciador, de por ejemplo, los clásicos Flux, el típico juego con la que las reglas van cambiando sobre la marcha, y cuya única novedad importante, digamos, es que podemos personalizarlo, y escribir nuestras propias cartas. Bueno, si os gusta esto de tener un juego propio y personal, con vuestro propio estilo, o de vuestros amigos, Blank os irá bien. Si no, no ve una razón de peso, para que Blank sea mejor que Flux, pero tampoco peor, ¿vale? De manera que, simplemente si queréis probar un juego de estos con reglas cambiantes, este os irá bien, o los Flux os irán bien. Pero bueno, que no hay nada que me haga decantar por uno o por otro, salvo, como digo, que queráis eso de la personalización. A mí es que escribir en una carta, me da como cierto, cierta urticaria. Y por debajo, he dicho que iba a prescindir de rol, pero sí, tengo aquí la caja de Dungeons & Dragons, Stranger Things, donde jugamos la campaña de la serie. La he sacado para, simplemente dar un poco, una pincelada de algo que supongo que ya sabéis, y es que, si queréis entrar en el mundo de los juegos de rol, estas cajas de inicio, esta o cualquier otra, son una muy buena elección. Aunque pueda parecer al principio que las cajas vienen muy llenas de aire, o que realmente tienen poca flexibilidad, las reglas, sobre todo la parte del extracto de las reglas, vienen muy bien, de manera que aprenderéis a jugar bastante rápido, sin toda la profundidad, y toda la ambientación que viene en los libros del máster o del jugador, y este en concreto, os enseñará todas las reglas de Dungeons & Dragons, aunque nos metamos en Stranger Things, os lo enseñará bastante, bastante bien. Y además trae un kit de dados, un set de dados, que bueno, no es la octava maravilla del mundo, pero es útil para jugar. Así que sí, recomendadas las cajas de inicio, esta, con ese toque de Stranger Things. Spirit Island, el agotado de la semana. A ver, me voy a meter en un brengen general, pero diré que a mí Spirit Island no me ha agradado en exceso. Pero bueno, al final es un tema muy personal, y es que, me parece como que, esa conquista inversa de territorio, esa defensa de la torre, entre comillas, no sé muy bien cómo denominarlo, me parece como demasiado liosa. Me pasaba lo mismo con otro que veíamos hace poco, que era Root. No digo que sean malos juegos, no digo que no os vayan a encajar, seguro que sí, que hay mucho público para estos juegos, pero, para mi gusto, este Spirit Island, al igual que pasaba con Root, tiene como demasiada complicación, me parece, para lo que proporciona. Quiero decir, no estamos ante un juego de, como de, gestión duro, como de, de estos de devanarse los sesos, como para que tenga unas normas tan intrincadas. Vale, y es que la secuencia de turno es, aunque es rápida, hay que reconocer que es rápida, da cierto pie al lío, sobre todo en las primeras partidas, y es de estos juegos que echa un poco para atrás a los jugadores al principio. Y luego vemos que el juego no es tan profundo. Ojo, no quiero decir que sea fácil ni mucho menos, fácil de ganar. Al contrario, es un muy buen colaborativo donde tendremos que ponernos todos de acuerdo para llegar a la mejor estrategia. Pero, en mi opinión, me parece que complica un poco de más las cosas. Igual es que no me mete mucho en la temática, que tampoco me agrada en exceso, puede ser. Pero vamos, que sí que me esperaba algo, o bien, o más, después de verlo, o más sencillo en reglas, o más profundo en juego. Vale, pero bueno, al final, sabéis que es una opinión personal sin más. La Isla de Fuego, la maldición de Bulkar, todo lo contrario, todo lo contrario, Spirit Island, es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Está claro que este juego tira de nostalgia, y sobre todo, de tema visual. Vale, puesto en la mesa es muy chulo, y el juego es divertido, pero, pero, realmente nos da lo que nos da. Sin más, vale, un par de partidas de muchas risas, y ya está, no esperéis nada más. Este es el clásico juego que se compra por estética, y porque es bonito verlo, es sencillo, que no rápido de sacar, porque hay que montar todo, y nos reiremos un montón con las caniquitas, pero no vamos a estar toda una tarde jugando a la Isla de Fuego, creo yo. Quiero decir, es un juego súper, súper sencillo, muy, muy, muy rapidito de jugar, que su punto fuerte es, sus dos puntos fuertes son, como digo, por un lado, la nostalgia, y por otro, el tema visual, que es impresionante verlo en la mesa. Pero bueno, para una partida sí que nos divertiremos. Star Wars, el borde exterior, esperaba bastante este juego, porque sabéis que Coriconezka es mi diseñador de juegos favorito, y debo reconocer que me ha dejado un poquito frío. La idea es buena, me parece muy buena idea, es una especie de sandbox, muy entre comillas, donde podemos hacer un poco lo que queramos, para conseguir puntos, que es la manera de ganar. Creo que bebe un poco de Fallout, el juego de tablero, pero metido en este universo de Star Wars. Y realmente el problema que tiene, es que es quizá demasiado simple, no es la palabra, demasiado corto en acciones, para el juego. Es un juego de turnos rápidos, eso sí, no nos dará AP, no estaremos esperando a que el resto de jugadores, hagan su turno, porque esto va muy rápido, con las acciones que podemos hacer. Pero, sí que es cierto que se puede hacer un poquito repetitivo, porque al final todas las acciones son muy iguales, que es, o cumplir un trabajo, o coger una presa, derrotar a alguien, o llevar mercancía. Es como muy ping-pang. Creo que este juego, o una de dos, o es carnet de expansiones, para completarlo, o se les ha quedado un poco ligero de más. Ya Shia, por ejemplo, que es un sandbox más grande, o Crossmaster Quest, que es otro sandbox más grande, tienen muchas más acciones que Star Wars, el borde exterior, y sin embargo, también se pueden hacer un poco cortas, que a veces decimos, bueno, no está mal que venga alguna expansión con alguna más. Este es como mucho más limitado. Ahora bien, no sé cuál será su futuro, no sé si lo han pensado, como uno de estos juegos que irá sacando expansiones. Si es así, y van añadiendo posibilidades, opciones y demás, se puede convertir en un gran sandbox. De momento, con esta caja base, si bien el juego es divertido, y sobre todo rápido, eso me ha gustado, y sencillito de entender, y no escala mal, aunque juguéis solos, hay un bot por ahí que va haciendo de las suyas, simplemente para que tengáis algo contra lo que hay en luchar, pero sí que lo he visto un poco corto en acciones, como muy repetitivas. Pero bueno, buen planteamiento inicial, aunque me esperaba un poquito más de este borde exterior, y como digo, veremos cómo evoluciona. Y por último, Untold, una evolución de los Story Cubes, de Rory Story Cubes, que nos hila un poco más el juego, en una especie de episodio. A mí no me gustan estos juegos de inventarse historias, ya lo sabéis, os lo he dicho muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de Roll, que me gustan mucho los juegos de Roll, yo no me invento mis aventuras, busco siempre aventuras generadas, no tengo imaginación para eso. Por tanto, estos Story Cubes, o este Untold, no valen para mí, porque no se me ocurre nunca nada. Pero, pero, eso es un problema directamente mío, pero si os van ese estilo, si tenéis imaginación, y os gustan los Story Cubes, o creáis vuestras propias aventuras de Roll, este juego os va a ir muy bien. La verdad es que Untold lo hace bien, y la muy bien todo el episodio, y os podéis sentir, de verdad, si tenéis un poquito de imaginación, os sentiréis viviendo el episodio que estáis creando entre todos. Muy divertido, sin ganadores ni perdedores, muy narrativo, así que, aunque no es para mí, sí que creo que es un buen juego, y os lo recomendaría sin problema. Vale, pues nada más, esta semana, vamos a ver los kilómetros cero que se marchan. Esta semana tendremos como kilómetro cero, por ahí, el pequeño Coco Loco Color, juego con dos barajas, donde podéis jugar un montón de cosas distintas, la Expedición Perdida, este juego colaborativo, para intentar llegar hasta la ciudad del Dorado, Claim, juego que se agotó muy rápido, pues aquí tenéis una copia que queda de un kilómetro cero, juego de bazas para dos jugadores, Nishiki Goi, este juego también colaborativo de crear los estanques, tentando un poco la suerte de los dados, la expansión de ovejas y colinas y ovejas de Carcassonne, con la nueva edición, y el más grande que tengo aquí, Exo Mankind Reborn, este juego de supervivencia de alta dificultad. Esto lo tendréis disponible, esperamos que lunes, martes estén, y nada más esta semana, la próxima semana, recuperaremos las novedades que han quedado pendientes de esta semana, por el tema de las LES, y si mañana, domingo, pasáis por la feria, pues allí podemos vernos sin duda. Así que nada más, gracias por estar ahí, que tengáis buena semana.